Producción es Jaime González, creador de TuMotivador.com presenta Jaime Imponente, conferenciante, motivador, líder Con todo mi esfuerzo, con todo mi sacrificio Señor, aún no soy lo que quiero ser Capacílele, desarrollenlo Porque son gente que tiene la visión de lo que quieren Por eso es que tenemos que adoptar una mentalidad positiva Y así no, yo soy capaz, yo sí, sé que puedo llegar a ese niño Cuando tenemos la actitud correcta Hasta que encuentro la mejor solución Yo creo que el partido ahora no es posible por lo que es Los todos se elevan por lo que lleva a ver Lo demuestro día a día con mis acciones Única, especial y extraordinaria De conocer que debemos y podemos Será que es un espíritu competitivo para dos ¿Cómo tú quieres que te recuerde? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!